El conjunto colchonero dirigido por Diego Simeone está por hacer historia con un pase a la final de la Liga de Campeones que no había logrado en los últimos 40 años. El Atlético de Madrid se disputará en las semifinales contra un Chelsea dirigido por José Mourinho que busca jugar su tercera final europea consecutiva. La afición del cuadro rojiblanco considera que el club tiene una cuenta pendiente con la Copa de Europa desde que en 1974 perdiera la final contra el Bayern de Múnich. Desde entonces no había participado en las últimas rondas de esa contienda y en esta ocasión se le abre una gran oportunidad de jugar la final contra el mismo rival que le arrebató el título. El Chelsea se enfrentará al Atlético luego de perder su oportunidad al título de la Liga Premier al haber perdido 1-2 contra el colista Sunderland mientras que los colchoneros vienen con una victoria ante el Elche de 2-0 convirtiéndolo en el líder de la tabla a cuatro jornadas de finalizar la contienda.